Los ciudadanos libres de México ya empiezan a llegar al Zócalo para manifestar su refugio al usurpador. Estos son los ciudadanos libres y pensantes de México. Se comienzan a congregarse el primero de septiembre como rechazo al espurio. Todos los medios libres de México están analizando lo que ocurre aquí esta mañana del primero de septiembre.